Es el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, que sembró la muerte en el Perú en las décadas de los ochentas y noventas. Abimael Guzmán Reynoso lucía cinco minutos antes de su captura por parte del grupo Ojeín. Pero hoy Abimael Guzmán se encuentra en una etapa de su vida en la que su salud le juega una mala pasada. En el momento en que él es capturado era una persona muy obesa y obviamente también en las condiciones carcelarias que él tiene, eso también le ha pasado la factura mucho. Abimael padecía de psoriasis, una enfermedad a la piel que le ocasionaba irritaciones y escamación, por lo cual necesitaba medicamentos. Anecdóticamente, los frascos de dichas medicinas ayudaron al grupo Ojeín a poder localizarlo a través de los desechos donde se escondía en el año de 1992. Sumado a ello, dolores en sus articulaciones, tales como las rodillas. En consecuencia, claro, él le padecía desde hace años problemas de las articulaciones como consecuencia de la gordura, o sea, él no tenía ninguna actividad deportiva, no hacía caminatas. Las únicas caminatas que ocasionalmente él hacía era un pequeño patio que tenía la base naval del Callao, pero creo que en los últimos años tampoco hace eso. Entonces, consecuencia de todo eso seguramente deben ser esos males. Hoy en día, el Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao dio a conocer a través de un comunicado que había dejado de ingerir alimentos desde el pasado 13 de julio. Consecuencia de ello, la presión baja y otros malestares. Él está bastante delicado de salud, probablemente en estos instantes, además que tiene la edad bastante avanzada ya. Los médicos, las autoridades a él le han ofrecido trasladarlo a un hospital para su tratamiento, a un hospital, a una clínica. Pero él personalmente ha decidido desistir de este traslado. ¡Responsabilizamos de la salud y vida del doctor Guzmán! Este video es el registro audiovisual de lo ocurrido en el centro de Lima. Para Pedro Ollaranga, un pequeño grupo de seguidores de Abimael Guzmán. Son los integrantes del Movadef que ellos están debidamente organizados y obviamente a ellos les favorece porque, sobre todo en esta época de pandemia, van cubriéndose la cabeza, también con las mascarillas del caso y el megáfono y los gritos que todos ya sabemos. Son personas que están en Lima, entonces siempre hay que tener cuidado. Estas personas no están, la gente del Movadef hasta ahora no está actuando con las armas, pero en el grupo del Movadef hay un sector importante que no descarta. Al cierre de este informe, el doctor Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua en el centro de reclusión de la base naval, ha solicitado al Estado peruano que la esposa de Guzmán, la también terrorista Elena Iparraguirre Reboredo, prisionera en el penal Virgen de Fátima, pueda asistirlo en los momentos complicados que le toca afrontar a causa de su salud.